En el Congreso de la República, en la Plaza Bolívar, promocionando e incentivando a las personas a que vengan y donen sangre, a que se conviertan en héroes. En nuestra ciudad, Lima, y así como en el interior del país, a diario se producen accidentes de tránsito. Recuerda que con una donación que hagas, estás salvando cuatro vidas. Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra vida, seamos solidarios y compartamos un poco de nuestra sangre con personas que lo van a necesitar de todas maneras.